Tú me lo pediste y sí, el día de hoy voy a estar haciendo un beat completamente desde cero hasta el 100% sin cortar nada. Bueno, a lo mejor un poquito de relleno. El otro día les pregunté por el canal de difusión si les gustaría ver un video donde yo hiciera un beat desde cero al 100% sin cortar nada. Respondieron que sí y aparte les dije qué género querían que fuera este instrumental y curiosamente salió que todos querían trap. Y la verdad es que me gusta porque ya tiene rato que no lo hago. Pero bueno, vamos a empezar. Perfecto, vamos a empezar. Yo creo que lo único editado que vieron fue la intro, pero de ahí en fuera no va a estar más editado. Eso sí, a lo mejor en algún punto voy a estar cambiando mi cámara por varias partes de la pantalla como para que no se vuelva tan monótono. Pero bueno, de ahí en fuera no voy a estar recortando más. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Vamos a ponernos los audífonos. Vamos, la idea es que va a ser un trap. Yo sinceramente lo voy a dejar ahorita en 140. La verdad es que me voy a quedar ahí. Y de aquí voy a añadir, yo siempre suelo añadir una sección que se llame sonidos. Yo estoy acostumbrado a eso. Y voy a abrir un analog lab que es como con lo que yo suelo empezar. O hay veces que empiezo con samples, one shots, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya está aquí y me voy a ir a un sound bank que es mío, ¿ok? De hecho, aquí está y voy a elegir algún lead de aquí, a ver. Ok, perfecto. Yo algo que suelo hacer y mi manera en la que suelo como avanzar rápido al momento de hacer beats es utilizar midis. A mí me gusta mucho, una porque no se me da tanto el hacer acordes, pero otra es porque de ahí puedo comenzar a crear otro tipo de cosas. Entonces, no sé, me voy a ir aquí, por ejemplo, al de fly y me voy a ir a acordes. A ver qué hay por aquí. Ok, ya de primeros ya tenemos una vibe, ¿eh? Ok, vamos a ir probando como para ir viendo qué otra me puede salir. Puedo funcionar. Necesito algo como medio oscurito. Quiero hacer un trapsito como oscurito, por así decirlo. No, me voy a ir aquí a lo mejor en E major. Ah, no, M no. M no. Ok, vamos a ver qué otra cosa hay. Yo creo que definitivamente me voy a quedar con este. Sinceramente, este fue el que me dio la vibe de primeras. Ok, lo que voy a hacer es alinear un poquito más los acordes. Sé que maybe se sale a lo mejor. No, no se sale. Perfecto. Ya con esto, ya empezamos a tener una vibe. Ok. Ok, lo que voy a hacer de primeras es consolidar esto para poder modificar lo que es los acordes. Vamos a ir añadiendole, vamos a experimentar mucho, apenas estamos empezando. Hay ocasiones donde yo suelo sacar mis ideas muy rápido, como hay ocasiones donde me tardo bastante. No sé qué vaya a suceder el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar aquí con esto de aquí y vamos a meterlo a un canal. Yo no sé, se me viene a la mente meter un Shaper Box, que es lo que actualmente estoy utilizando muchísimo. Me voy a dar aquí mis presets, a ver qué tal. Ok, me gusta este, pero le vamos a subir un octavo. Ok, perfecto. Vamos a empezar a meter más cositas. No sé, me voy a ir aquí a un Vital y voy a meterle un Rease Base. Yo le voy añadiendo lo que voy pensando. Sinceramente no tengo como una estructura para ir haciendo luego, luego. Voy a irme aquí al Remove a ver qué tal. Y vamos a agarrar lo que son los acordes de aquí. No sé, vamos a agarrar que vienen siendo estos de acá. Ok, bueno no, son estos. En teoría terminarían siendo estos. A ver, vámonos aquí. Voy a silenciar esto y vamos a poner esto acá. Ok. Ok, perfecto. Nice. Ok, voy a meter de una vez aquí. Esto terminaría siendo como para lo mejor alguna sección donde estemos utilizando ya drums. Pero lo que voy a hacer aquí es empezar a modificar lo que son los macros de mi sonido. Ok, si ustedes se dan cuenta voy a darle aquí en Open Pigments, que es donde aquí tengo los presets. Y voy a ver que aquí tenemos estos macros. Y yo los suelo utilizar muchísimo. ¿Cómo? Simplemente lo que voy a hacer es dar esta selección como en Loop. Y voy a darle clic aquí. Y voy a estar moviendo por ejemplo Wide. Wide y crear automatización. Ok. Ah, bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Wide. Y ya se crea. Aquí vamos a hacer otra con lo que es el pad. Y también se va a crear Bright lo mismo, ¿saben? O sea, lo vamos a estar haciendo con todos para poder tener un control mayor de lo que es el sonido. Entonces ya, ok, aquí tenemos esto. Perfecto. Ahora, vamos a ir viendo qué es lo que hace cada uno. La verdad, no me acuerdo de qué era lo que hacía cada parámetro. Ya tiene rato que hice este preset, pero vamos a ver qué show. Bright. Supongo que ya el número lo dice. Ok, vamos a hacerle algo así como. Vamos a bajarlo así. Me gusta, me gusta, me gusta. Algo así como. Algo así medio. Baja. Y aquí ya sube. Mmm. Va bajando también aquí el wide. Básicamente es como que la apertura. Ok, aquí sí quiero que esté un poco más abierto. Ok. Yo sé que a lo mejor ustedes van a estar diciendo. Oye, ¿pero qué estás haciendo? No, no, no. O sea, yo voy tratando el sonido poco a poco porque me gusta que en lo personal soy minimalista, pero me gusta ir como, ¿cómo decírselos? Ir construyendo el sonido, dándole una textura para que pese a que sean pocos, tenga como cositas. No sé, ustedes lo van a ir viendo. Ok, este no me acuerdo qué hacía. Ah, ya, 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 ya me acuerdo. Básicamente lo convierte en, en si da como clics de pads o no. A ver, entonces vamos a hacer esto, a modificar otra vez. Ok. Me gusta. Perfecto. Vamos a dejarle aquí el volumen. Y vamos a empezar a buscar, no sé, algunos one shots. Voy a utilizar aquí. A ver que tenemos aquí un block. Voy a ir aquí a otro one shot que tenemos. Veamos aquí. Vamos aquí. Voy a ir aquí. Voy a ir aquí. Ok, ya que nos encontramos. Oh, nice. Lo que vamos a hacer es esto. Tranqui. Así. Perfecto. Vamos a seguir manteniendo esto. Nice. Más o más, hasta le voy a meter un Kickstarter Perfecto, vamos a meterle aquí un paneo Muy, muy, muy tranquilo, algo así Gracias por ver el video Ok, perfecto, lo que voy a hacer es irme aquí a la página de Lander De hecho ya la tenía abierta porque la vamos a utilizar Que hay un shoutout para Lander que también está sponsorizando esto Y vamos a buscar algún samplecito, necesito como vocales Necesito vocales, entonces voy a darle aquí en search Nos damos cuenta que aquí estamos en C sostenido Por lo cual voy a buscar aquí vocals Que ya lo tenía aquí, filtros Vamos a ver y estamos en Instruments BPM Vamos a ponerle que estamos en Minor y C sostenido Ok, aquí es donde vamos a buscar Aquí es donde vamos a buscar, a ver que No, 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 no Y en primeras a mí me atrapó esta Qué duro está esto, eh Vamos a darle aquí de una vez Duro Perfecto, ok Vamos a darle aquí en Downloads Y vamos a dar acá Cool, está de este vuelo Las vocales, ok, lo vamos a dejar por aquí A ver qué tal C sostenido, pues en teoría está bien ¿Saben? Ok, a ver Ok, algo me dice que no está como en tono Incluso puede ser como un poquito de Jersey Club Y lo podemos mezclar con trato Ok, perfecto Seguimos con la misma Seguimos con la misma vibe aquí Algo así Sí, 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 sí Vamos a añadir eso Algo así Vamos a buscar a lo mejor en este club Refunk No, este no Excel Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver qué tal. Ok, lo que carga, decirles que se vayan suscribiendo si es que les gusta este tipo de contenido y vamos a empezar a meter presets. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Nice. Perfecto, vamos a buscar qué onda con el portal. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, no estamos consiguiendo nada aquí. No estamos consiguiendo nada aquí. ¿Puede ser? No. Vamos a buscar entonces en otra. ¿Puede ser? No lo sé, no lo sé, no lo sé. De hecho, justo ahorita que estamos en la época de las texturas, ya no me gusta meterle muchas texturas, ¿saben? Eso está bueno. Ok. Ok, ahora vamos a cambiarlo y ponerlo aquí, por ejemplo. Y lo pasamos acá. Lo que voy a hacer ahorita es estructurar obviamente esto que tenemos como para ir añadiendole más cosas y no quedarnos como en lo mismo. Ok, entonces voy a agarrar todo esto y voy a separar todo lo que ya tenemos aquí, esto lo voy a quitar y vamos a ver qué tenemos más. Ok, va a ser algo así como de... Todo lo que ya tenemos aquí. A lo mejor esto lo podemos meter aquí Nice Ok, de una ya vamos a ir empezando a añadir cositas Aquí le voy a poner un parametric que quiero en el master Y le voy a poner simplemente en este preset de 30 y 18 Le doy en linear phase Y ese ahí lo voy a dejar en todo el master Como para mantener siempre que no haya nada debajo de los 30 Y vamos a meterle aquí un kilohertz filter Que es justamente para hacer un filtro Y vamos a modificar esto de acá Ok, y de aquí vamos a hacer este desmadre por aquí Todavía no va a estar tan mezclado Lo voy a estar medio mezclando por así decirlo Me encanta la vibra Ya, ya, ya me estoy imaginando los drums Ya me estoy imaginando los drums Y vamos a empezar a ponérselos desde ahorita Nos vamos a ir al waves 2 Este es el que le voy a poner Y vamos a abrir un sampler Simplemente para tener ahí presentes Este, los acordes Y poder sacar más rápido Lo que son los drums Ok, aquí está esto Y vamos a darle aquí en cut itself No, aquí en el pattern 5 no Ok, listo Este es Vamos a subirlo una octava Y vamos a irnos aquí Y vamos a irnos aquí Puede ser Puede ser Algo más Tranqui No sé Ok, esto está como entrecillos Bueno, vamos en otra A checar que otros Que otros hi-hats tenemos Vamos a irnos aquí Ya lo tenemos, ya lo tenemos Yo soy en lo personal Una persona que le gusta Como ahorrarse ciertos Ciertos trabajos Y si yo ya tengo estos midis Que yo ya he creado De hi-hats Pues prefiero usarlos Puede que los modifique Puede que no Pero son como los drums Que a mí me gusta Hacer en mis beats A ver A ver Ok, nice Ok, vamos a cuadrarlo aquí Ok, vamos a irnos aquí Ok, vamos a irnos aquí Nice Algo así Más bajito Vamos teniendo el bounce Vamos teniendo el bounce La verdad es que me está gustando Bastante Ok A lo mejor Vámonos acá Para lo que es el Perk Loop Siempre me encanta Meter Perk Loops Debajo de lo que son Los drums Porque le da un toque Como pues especial ¿Saben? ¿Saben? Algo no tan Marcado Puede ser este Puede ser este Solo que le vamos a dar aquí Le vamos a dar en stretch Y le vamos a bajar Mucho el volumen Sergio, el comienzo Está más lleno Ok, ya vamos a empezar A meterle acá Como Este tipo de Ok Me gusta Me gusta Algo así Vamos a ponerlo Más como aquí A ver Más como aquí Ok Seguimos Tuve que reiniciar La cámara Porque nada más Graba hasta 30 minutos Pero seguimos En lo que estábamos Voy a meterle Este Simbal Pero a un volumen Muy bajito O sea En algo así Como de Suba el pitch Pero de una forma No tan como Brusca Si no Ahorita me van a entender Justo lo que voy a hacer Es subirle aquí El rango a 12 Y le voy a dar En create automation clip Hacemos esto Y le vamos a dar Algo así como de ¿Saben? Algo así Lo que vamos a estar haciendo Y todavía más Le vamos a recortar aquí Estas partes Y vamos a hacer esto Para más rápido Le dan aquí En chop Y le vamos a dar Tame base Y le vamos a dar En quarters Y ya con esto Le vamos a bajar así Y lo que vamos a hacer Es aquí Agarrar Y vamos a chopear Lo que es esta voz Y vamos a hacer esto Algo así como Pam, 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 pam Pam, pam Y así Y con esto Vamos a darle No sé Se me viene a la mente Meter un Control G Para consolidarlo Y de aquí Vamos a distorsionarlo Y no sé Hacer algo Rarito 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 Con esto Ok, ya tenemos aquí Quitamos esta parte Y la regresamos Vamos a meterla A un canal Que este se llame No sé Box Beast Y aquí vamos a meterle El Cold Fire Este está muy Muy bueno La verdad Vamos a esperar A que cargue Y vamos a bajarle Porque sí Sí que distorsiona La verdad Vamos a meterle No sé En Bitch Ok 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 Ya viene lo que sé Nice Ya sé Que es lo que quiero hacer Ya sé Que es lo que quiero hacer De aquí voy a sacar Una textura De aquí voy a sacar Una textura Esos pequeños Me los voy a quedar Me los voy a quedar Definitivamente Ok Ya saben Tardo un poquito Imagínense la PC Lo que tiene que estar Aguantando ahorita Pero ok Vamos a hacer esto Y ahí hay como Un pequeño Bajo Que está saliendo De aquí Vamos a cambiarlo Ok ya Ya con esto Vamos a bajarle A ver Vamos a ver Qué tal suena Con esto A lo mejor Puede que me funcione Como puede que no O sea Aquí el chiste Es ir experimentando A más no poder Ok Vamos a hacer esto Más o menos Un intento Cositas raras Cositas raras Que le pueden funcionar Ok Ahora Qué le podemos Añadir Como para terminar Este coro Aquí en el quinto Le voy a dar En make unique Y lo que voy a hacer Es añadirle Un kick Ok Este es Este es el que va Este es el que va Vamos a quitarle Este Vamos a darle así Este es el que necesitamos Vamos a darle Control C Control V Y le voy a dar En alt K Para que todos Se vayan En la nota C Y le vamos a dar Increase Ok Y aquí les voy a mostrar La forma En la que yo Al menos Hago mi Sidechain Que es una forma Muy sencilla Realmente yo utilizo Lo que es el Kickstart Pero lo utilizo De una forma En la cual le hago Kick Y le doy aquí En sidechain To distract Aquí en el Aeroweight Le meto lo que es El kickstart Dos Y le doy En la opción De audio Me voy aquí Y le doy Processing Activo el sidechain Y kick Y una vez con esto Ya tenemos esto aquí Ahí no se escucha ¿Verdad? No es acá En este ¿Verdad? Como vemos Aquí ya tenemos La forma Del kick Pero queremos Que no sea Tan brusca Algo así Más o menos Para que de este Contraste Ok A lo mejor Lo silencio Ok Aquí ya puedo Entrar Y vamos a meterle Aquí un Make Unique La verdad es que Me gustan mucho Estos sonidos O sea Le añadiría Más cositas Nada más Y modificar Esto Incluso para cambiar Toda la Vibra De aquí Le podemos Vender un Perculup También De trap No lo sé Vamos a ver Que hay en Waves 2 Vamos a ver Que hay en Waves 2 Si se preguntan Si utilizo Diferentes librerías No piensen Que siempre Utilizo Las mías Pero Hay Tantas cosas Que saco De aquí Porque conozco Los sonidos ¿Saben? Puede ser El logo así ¿Saben? ¡Gracias! Y aquí volvemos a meter este de aquí Y ahora, a ver, vamos a tratar de meter este de acá ¡Pam, pam, pam, pam! Algo así ¡Pum, pum! Vamos a meter este ¡Pum, pum! Ok, perfecto Realmente me gusta mucho la idea de este beat Creo que lo voy a dejar simple Porque hay una cosa que debemos de entender Y es que normalmente o a mí en lo personal Mi proceso que suelo seguir al hacer un beat Es dejar como lo más minimalista la pista Para que en el momento en el que yo se lo mande al artista Y le guste la vibe A partir de ahí podamos trabajar Añadiéndole más sonidos Quitándole, etcétera, etcétera Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita Como toques finales, por así decirlo Me voy a enfocar más en añadirle Pedacitos como, no sé Efectos Cositas que puedan ayudarle al beat Porque realmente estos sonidos que tenemos Son muy buenos Son muy buenos ¿Saben? Por ejemplo, la parte que todavía no me convence es esta ¿Saben qué? Lo que voy a hacer Y es algo que me gustó hacer una ocasión Fue meterle un filtro Pero de estos de Arturia Que es donde tenemos A ver, busquemos Filtro M12 Y esto se lo voy a poner al máster A ver qué efectos nos da A lo mejor nos da algo muy bueno A lo mejor no Va, vamos a buscar Vamos a buscar A ver Esto está bueno Esto está bueno para hacerlo Y a lo mejor aquí le podemos meter un filtro también Seguir con esto Algo así ¿Saben? Más o menos como esto Nice Perfecto Así lo vamos a dejar Y vamos a añadirle esto por aquí Y Ah no, es al revés Es al revés Ok Perfecto Nice A lo mejor volvemos con esto mismo Volvemos con esto mismo Pero con una octava abajo Una octava abajo ¿Saben? Y dejamos el bell para esta Ok Y vamos a cambiar aquí Lo que son los hi-hats Para que no sean tan rápidos Vamos a hacer algo así como Vamos a hacer algo así como Perfecto 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 A lo mejor podemos seguir la misma Fórmula De hacer esto Es que aquí también necesitaría mucho Estos hi-hats rápidos ¿Saben? Algo así como Este en el 8 Y lo ponemos aquí Y lo que haré aquí realmente es Repetirlo ¿Saben? ¿Saben? Obvio Obvio Meterle Este efecto Ok Esto puede ser bueno A ver Aquí volvería a poner estas Y ahí se repite lo mismo A ver Probemos aquí Me gusta mucho ese efecto Y en sí eso sería todo Por este video Realmente me gustó mucho El resultado Tiene un muy buen bounce Que es lo que yo busco La selección de sonidos Fue muy importante para mí Pese a que sean pocos sonidos Elegí los que para mí son los que se complementan Con la instrumental Como todo Esto es un trap A lo mejor mi proceso es diferente En un reggaetón En un jersey club Todo depende Así que nada Dime qué artista escuchas en este beat Mucha gente va a decir que es para Bad Bunny Posiblemente sí sea para Bad Bunny La verdad Pero puede funcionar para muchísimos más Te voy a dejar el resultado final Y si te gustó Este formato Lo voy a seguir trayendo Pero necesito saberlo En los comentarios Y con tus likes Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós